La madre que me parió Ha puesto una trampa aquí ¿Pero qué coño hace? ¿Pero qué coño hace? ¿Pero qué coño hace? No tiene nada que ver. ¿Está embarazada? Genial. Abby. Que no te vuelva a ver nunca. Venga. 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 Aquí estoy. Sí, tranquilo. Todo guay. Joder, porque me ha pasado tiempo, ¿no? Ya... no ha tenido el hijo. No puede negar que es de... de Jesse. Te gustan mucho estos, ¿eh? Mira qué pelos llevan. ¡Dina! ¡En la cocina! Saluda la tita Talia. ¡Hola, tita Talia! A ver lo que sigue. Esta es la caballa de Joel. A ver. Vaya. Eres muy duro. Tomamos el aire. ¿Qué pasa, Renacuajos? Hola. Gracias por fregar. Puedes agradecérmelo poniendo música. Veré qué puedo hacer. ¿Ponemos música? Pero sin copias ahí. Va a poder ser. Te apetece bailar, ¿eh? Muy bien. ¡Sí, joder! Esta me encanta. Tu madre se conforma con poco. Estoy contigo. Mi listón está muy bajo. Mi listón está muy bajo. Mamá. Oh, vaya. Anda, hola. Esto me está poniendo cachonda. Será rarita. Lo sé muy bien. Vale. Vale, me estás distrayendo. Lo sé. Vale, ya está. Vete. Vale. Creo que me he dejado a Oli fuera. ¿Te importaría traerlo? Sí, claro. Vale. Vamos a ponerte aquí. Bien. Ahora es oficial. Un contrato de este. Y al otro lado. Eh, Oli. ¿Qué haces tú aquí? A ver, colega. Sí, ya estamos. Qué bonita, ¿eh? ¿Sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando seas más grande. Y dejes de cagarte encima. Es igual. Todos lo hacemos. Te contaré muchas historias. Cuando crezcas. Ah, mucho. No sé por dónde empezar. Eh, patatita. A ver qué hace ahora, mamá. A ver qué hace ahora, mamá. Voy a ir a atender la ropa. Voy a ir a atender la ropa. Uf, mi espalda. ¿Puedes? Sí. Sí, tranquila. ¿Necesita la chaqueta? Ah, está bien. ¿Más? Si no quieres más, paro. ¿Quieres que pare? Vale. Para ya. ¿En serio? ¿Quieres tocarlo? Sí. Muy bien, ahí está. Eh, eh, eh. Despacio. Poco a poco. Haz así. Muy bien. Sí. Hola. Hola. Ya lo cojo yo. ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Vale. Venga. Venga. Adentro. Procura no tardar. Tenemos que bañarlo. Soy la mejor pastora. Eh, ovejitas. La cena os espera en el granero. Así que venga. Nevada. ¡Al granero! Margarita. Para adentro. Para adentro, hombre. ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántas crees que hay? Vamos a contarlas. Una. Dos. Voy a parar. Que me entra sueño. Eugenia. Eh, adentro. 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 Tor. Date prisa. Venga. Tenemos demasiadas ovejas. ¿Y si nos comemos a unas cuantas? Que ricas, eh. Ya está. ¿Sigues calentito? Unas pocas más. A ver si sabes este. ¿Qué hacen las ovejas para poder dormir? Cuentan personas. Cuando crezcas, aprenderás a apreciar la calidad de estos chistes. Bien, JJ. Conseguido. Bien, ovejitas. Hasta mañana. ¿Cómo? Ha salido. Ven, pequeñín. No. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eli! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dios! ¡Por favor, no! ¡Eli! ¡Oye! ¡Eli! ¡Mírame! Tranquila, estás en casa. Estás en casa. Respira, respira. Es que no puedo. Voy a cogértelo, ¿vale? Vamos. Trae. Ven, pequeña. Está bien. Lo siento. La verdad es que no sé. Estaba trayendo. Estás bien. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Estás bien. Ay, madre. Ya pasó. Llevábamos mucho tiempo sin emociones, ¿eh? La hora, ya está. Adiós. Vale. 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 Eh, tú... Dime con quién vas. ¿Dónde estabas? Cazando. Tardé más de la cuenta. ¿Hay alguien? Ah, tú entra a ver. ¿Qué? 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 Me alegro de verte. Y yo... Pesa un montón. Ya. Es una bola de músculos. ¿El pueblo bien? ¿Y María? Está bien. Estamos... Dándonos un tiempo. Lo siento. Nah. Lo hemos hablado mucho. Es lo que ambos queremos. Vale. Venga. Siéntate. Te enseñaré algo. Llevo meses recopilando información. Un tipo nuevo oyó mi historia. Y me habló de una mujer con la que él comerció mientras iba por California. Era de complexión fuerte. Iba con un chico con cicatrices en la cara. Dijo que vivía en la costa. En un viejo abelero. Justo aquí. Tiene que ser ella. Eso se acabó ya. Muy bien. Lo siento. Bueno. Yo no puedo. Lo sé. Muy bien. Será fácil. Olvidarlo todo. Estando aquí. Tan a gusto. Me las pagará. Tommy. Eso dijiste cuando volvimos a Jackson. Tommy. ¿Puedes cogerlo? Sí. Te tengo. Te tengo. Oye. ¿Qué ha sido eso? Nada. Una mierda, Tommy. ¿Sabes lo que hemos pasado? Déjalo. Me hizo una promesa. Eso no me importa. Ya lo sé, Nina. Ese es tu puto problema. Escúchame. Soy todo y... No vuelvas a venir con esa mierda a mi casa. Mira. Has entendido. Mira. 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 Ups, lo que está claro es que se va a ir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es curioso lo que se implica cuando te toca salir. Sí. Está montando un número. Os doy solo dos semanas para que volváis. Ni de coña. ¿Te ha dicho algo? O una semana. O una semana. ¿Crees que huelo mal? ¿Crees que huelo mal? Vale. ¿Te gusta? ¿Qué asco? 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 No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel. Vale. Vale. Ya se va. No necesito tu. Oye. ¿Qué es lo que hace? Puf. ¿Qué hace mucho tiempo que no duerme tanto? ¿Ve? Sí, vaya día. Sí. Sí. Está bien. Ven a la cama. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar. Tú no le debes nada a Tommy. Yo no duermo. No como, no... No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Te crees que esto es sencillo? Por ti y por él lo soporto. Te quiero. Pruébalo. Quédate. No puedo. ¿Entonces pretendes que me siente aquí a esperarte sin saber cuánto tiempo y creyendo que estarás muerta por ahí? No pienso morir. Ya, bueno, Jessie tampoco. Ni Joel. Oye, para. Oye, oye. Vamos. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que esto. No. No volveré a pasar por esto. Depende de ti. No volveré a pasar por esto. Constance 2425. Constance 2425. Vale, Constance. Ya solo hay que... Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para. Me da buena espina. A mí no. Vamos. No va a estar en este lado. Son todos pares. Si los luciérnagas siguen por ahí. ¿Qué? ¿Qué crees que traman? No lo sé. 2417. Temblado. Espero que no. No. Ahí fuera hay algo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Pero ya está. Bien. Sabía que había algo. Pues sí. Sigue en guardia. Sigamos buscando la casa. 24-25. Perfecto. Una pintada rara. ¿Eso es que hay luciérnagas? No. Al menos que yo reconozca. 24-22. Es muy cerca. No es aquí. Esto es el 24-26. Bien visto. No veo ningún número. Sí. Veamos. Veamos. Eso vale. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar.